¡Suscríbete! ¡Oh, pues! ¡Ara, y te puedes cambiar el color del pelo también! ¡Qué tipillo que es! ¿De dónde le cambias el color del pelo? ¡Más abajo! ¡Baja la barra! ¡Y me voy a poner barba! ¡Ay, doctor! ¡Puedes ser rubio también! Es que como todas tienen sombreros, no me dejan cambiar... ¡Jesu! ¡Ay! ¡Ah, aparance, apariencia! ¡Ah, la boquilla! ¡Qué chiquillo es! ¡Yo ya! ¡Yo así! ¡Bac! ¡Ah, pero no me gusta el de Spec Ops! Voy a cambiar, voy a ser granjero u otra cosa. Bombero, police officer... ¡El police mola mucho! ¡Mira, parece que tengo un culo en la boca! ¡Fansena, sí! ¡Ya sé cuál es! ¡Esta! ¡Bear! ¡Ah! ¡Bear! ¡Barba! ¡Inventory! ¡No tengo nada en el inventory! ¡Group! ¡Venga, sin barba! ¡Ah! ¡Yo granjero, venga! ¡Granjero busca esposa! ¡GPS! ¡GPS! ¡Con la M tenemos mapa! ¡Así ahora nos encontraron! ¡Veo nubes! ¡Un poste de luz! ¡Una roca! ¡Pero nada! ¡Un pino! ¡Si le das a la G! ¡Una roca! ¡Tu personaje! ¡Y a la C! ¡Para hacer cosas! ¡Estoy embólicas ahora mismo! ¡Y a la Z para agacharte! ¡Y a la X para levantarte! ¡Y a la Z para agacharte! ¡Z y a la A! ¡La Z para tumbarte! ¡En el suelo! ¡Ah, sí! ¡Y a la X para agacharte! ¡Y a la X para agacharte! ¡El SIF para correr! ¡Pero a la E se inclina! ¡Ah! ¡Se inclina! ¡A la E hacia un lado! ¡Y a la Q hacia el otro! ¡Si le das al SIF! ¡Corre! ¿Has visto? ¡A la Q hacia la izquierda! ¡Sí! Y el tabulador es lo mismo que la Z para ver tu equipo ¿Qué ves para encontrarte? ¡Tengo a la derecha el lago! ¡Vale! ¿Ves una caja roja? ¡Una caja! ¿Estás dentro del lago? ¡Una caja roja! ¡Una caja roja! ¡Una caja roja! ¡Una caja roja! ¡Roja! ¡No! ¡A ver! ¿Ves el lago? ¿El lago lo ves de color rosa? ¡Ah, veo! ¡Lo veo como una especie de casa al fondo! ¡Es un puente! ¡Ah! ¡Si! ¡Espera! ¡Pero un puente ha roto, ¿no? ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien el puente! ¡Ah! ¡Pues entonces no! ¡No hay! ¡Estoy rotando por el puente que está bien! ¡A ver! ¡Es que si me pongo ya a correr para ir hacia el lado contrario! ¡Pues en que lado estás! ¡Dime! ¡Dime algo reconocible que veas! ¡Ponte mirando al lago un momento! ¡Pero que no es un lago! ¡Pero que no es un lago! ¡Debe ser un río! ¡Ah! ¡Vale! Es que yo veo como un lago gigante o el mar incluso! ¿Que? ¿Que? ¿Que ves así algo reconocible? ¿Que no seas mal? Veo una nube con forma de... de pene ¡No! ¡Pero digo en el suelo! En el suelo... ¡Pfff! ¡Hierva! ¡Arena gris! ¿Algo reconocible? ¡Joder! ¡Es que reconocible! ¡Postes de luz! ¡Una valla! ¡Guay! Me he andado un montón Ya hay como una casa en una montaña ¿De que color es la casa? Me acerco corriendo ¿Es muy alta la montaña? No Osea que es una colina ¿no? Una colina bajita Con metipea ¿Ves el sol? La tapa en las... como nubes ¿Pero lo ves? ¿Un poco? Ve hacia el sol Recto hacia el sol Que yo también voy a... Recto hacia el sol Y así nos encontraremos ¿Pero aquí en esta pantalla tenemos que matarnos? No Que salimos con tú Tenemos que luchar contra el centro Igual que yo no he visto ninguno Todavía tampoco Venga pues salimos Acabo de encontrar una chatarrería Venga salimos ¿eh? Corremos hasta encontrarnos ¿Y que? Pues si no hay zombies vaya aburrimiento No Nos matamos entre nosotros Si encima Matarnos versus player versus player Coñazo Total Yo estoy siguiendo andando hacia el sol Me salgo Me salgo Salimos Le de escape pone suicide Dale exit Exit Vale ya A ver Eh Halloween rift Me han dado un Halloween rift present Si a mi también ¿Y cómo se abre? ¿Y cómo se abre? Contents market A ver Un wrap Buah Tiene todo eso chaval Voila ¿O qué es esto? No hace... Le das a... Un cacharro y... Te selecciona un premio Para... Una pistola Pistola... Estrella no... Un wrap Mami hat A ver ¿Qué me han dado? ¿A ti qué te han dado? No Un cuchillo ¿Un bolt? ¿Qué mierda es esta macho? Hostia Equip Venga ¿A mi? ¿Qué me ha tocado? Me ha tocado como unos tornillos para ponerme la cabeza A mi unos Halloween botón Unos pantalones A ver Que me meto a place Ah mira te pone normal Eh... Tal Esto no se que se indica ¿Cuantos jugadores tiene? Uno de diez ¿Lo ves? A ver uno de diez Dale a players Ese el uno de diez El uno de diez Que pone... Shatteredone28 Vale Ya lo veo El... Nightmare Ese ¿Lo ves? Shatteredone28 Un turnet Nightmare Joy Hay un tipo A ver si lo encontramos Si lo encontramos ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿O jugamos con él? Este que... ¿Versionera de matar o...? Logro desbloqueado Welcome to Washington A ver si funciona el mapa No, no funciona Mierda Se llama Just I'm Y es neutral Y yo también Y tú también Somos neutrales O sea, no nos matamos entre nosotros No... Ay... ¿Cómo se habla? Ay, veo un tipo Igual es el otro Ay, igual sí ¿Qué hace? ¿Qué hago? Está quieto Vete a verlo Vete a verlo Ay, 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 que susto es un zombie Joder, que susto me he dado Ay... Ay, que susto me he dado Cojones Que no es un tipo Ay, que me persigue Yo estoy bien Pierda Yo me voy a subir en una ambulancia Ay, que tengo miedo No, está lokez No puedo Está lokez, como tú Loki lokez Ay... Le doy un puñetazo a ver Ay... Ay, que te me ha dado el zombie, che Joder Puto zombie, que susto me ha dado Es que en el otro lado creo que no había zombies Hostia, que susto me he dado, macho Digo yo, este pavo se ha ido a mear o algo Y lo ha dejado un poquito Me ha dado Pero escapa Muerto ¿Te ha matado? No Voy a coger un coche, ¿vale? Me he matado a él Sí Cibrián con F, vale Voy acá Voy a coger algo Cogelo Yo voy a intentar coger un coche y voy a buscarte, ¿vale? Ay, que tengo un salvavidas ahora A ver En este pueblo hay muchos zombies A ver, ¿cómo? Joder ¿Qué pasa? Que estoy intentando matar a los zombies Y me comen Tío, pero que no los intentes matar sin armas Joder A paquetazos Joder Mierda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me has matado Ay, chemita Que hay un zombie granjero que me está mirando Uy, que miedo me voy Y para que no te ataquen hay que ir despacito No sé, ¿dónde está esto ahora? Creo que ha salido en el mismo poblado Joder Mira, ha salido al lado mío Me veo muerto ¿El qué? Que me veo muerto A mí mismo Voy a coger tus cosas Voy a coger el... Lo que... ¿Tenías cuando has muerto? Hello ¿Pero cómo se habla? ¿Cómo se habla? Sí Yo no he hablado Hi Ah, eso ha hablado el otro No, lo he puesto yo Con el intro Pero no sé cómo se habla de... Ah Joder, qué susto me ha dado Se ha matado Joder, chamán Que pensaba que era un zombie muerto Ya que me ha matado antes el cabrón A ver, estoy yendo hacia un sitio que veo... Parece que hay caja Oh Bueno, lo he matado al menos No contesta el tipo A ver... Qué raro, es que esté un tipo solo, ¿verdad? Ay, he cogido algo A ver... Estoy llegando... A un cruce de camino De carretera Ah... He cogido vida Vida Del zombie Mira, cuando están muertos te pones encima Le das a la F Y te bebes la vida ¿La vida del zombie? Sí, tenía algo en la mano Como una cruce de... Ay Estoy en un campamento que he soldado Pero creo que son zombies Mira, Justin Habla Dice, hey Hey Ah... Cómo se habla, me has dicho? Hombre, me están atacando los zombies Estoy en un pueblo Estoy en un pueblo Allíe Estoy en un pueblo Porque... Yo creo que es castellar Es inglés A ver... Ay, ay, ay... Joder, cómo corre este Oh, que corre mucho más ¿Quién? El zombie Corre con el Sith Que corría como un perro, ¿no? El zombie corría como un perro Con el Sith, corre Joder Joder Ya me persiguen todos ¿Pero el Sith? Ya, ya, corre ya Joder Voy a morir otra vez Ah, pero si... Uy, yo pensaba que había hablado los dos chicos Ya me han matado, macho Joder, qué malo eres Tío, que corren Antes no corrían Es que yo también he muerto Corre como un perro Por fin he llegado a un pueblo ¿Estás en el pueblo? Ya no estoy Joder Pero es... Han mejorado los gráficos Porque había uno babeando Babas azules Ah, sí Otro Ya te digo que han puesto Bastantes temporadas No sé cuáles Sí, ahora... Es que ahora corren O sea... A ver... Yo estoy alrededor de un pueblo, Chema Yo voy a coger Y ahí se podía andar Sigilosamente Para que no... Con la X, sí Con la X te agachas y vas Lentito A ver... Hay un ciervo Y un zombie Tío... Que me da miedo Yo he oído una vaquita A ver... No me acerco más al pueblo Porque está rodeado Tío... ¿Dónde está, Chema? He cogido una sierra Pero... ¿Por qué... No chart phone? Pone... ¡Ay, que viene! ¡Ay! ¡Ay, que viene! Tío, Chema... Toma... Toma... Pero que ahora ha mejorado... Ahora... ¡Ey! ¡Un arma! A ver... Yo es que no me atrobo a entrar al pueblo... Pero está lleno de zombies Vale, es que ahora he renacido en otro lado... Y aquí hay más... Más armas y más cosas... Y... Mira, has encontrado un vehículo... ¿Vienes a buscarme? Un telescopio... Un vehículo... No, yo he encontrado un tres... Mmm... Unos binoculares de estos... ¡Ay, ay! Que estoy rodeando el pueblo... Y hay más zombies que... Que en Walking Dead, Chema... ¡Ay! Estoy... ¡Segeloso! ¿Qué me ha visto? A mí no me han visto todavía... Creo... ¡Cabrón! A la toma por culo... A ver... Tío, Chema... Ven a buscarme... Big tomato... Un tomato, voy a coger... Pero ven a buscarme... Un hacha, voy a coger... Estoy en Scorpion 7... Chema... Institute of Tomorrow... Pone... Y hay mogollón de zombies aquí... Vestidos de... De militares... Está lloviendo... Te llove a ti... Pero no... No puedo entrar aquí... Voy a matar a un granjero... Paralítico... ¡Eh, tío! Yo quiero estar contigo... No me da miedo... ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Ya fue tu grave? ¡Que me han vuelto a matar! ¡Joder, Chema! Con lo que había cogido... Yo quiero encontrarte... Si no es todo el rato... No te voy a encontrar... Nada... Otra vez... En bolas estoy... Y estoy arriba del todo... ¿Ves un lago? ¿O un río? No... Estoy en una montaña... Arriba del tío... ¡Joder! ¡Calla puta mierda! Que llueva, ¿no? Ya... Encima... Gotas súper gordas... Oye... Y esto fue antes... Te morías de hambre... Ay... Que ha aparecido donde antes... Más o menos... A ver si me encuentro... ¿Te acuerdas que antes te... Te morías... De hambre? Sí... Y aquí también... Hay de comida... Pero yo no... Encuentro todavía nada... Yo he cogido antes algo... Pa' comer... Coge... Le he pegado... A ver si encuentro mi cadáver... Vale... Aquí está mi cadáver... No sé qué son las cosas, Chema... Ay... ¡Ay que viene! Tío... No comerás más... ¡Joder! ¡Mierda! He llegado al final del mapa, Chema... ¿Por qué no me deja ir más para allá? Mira... Ahora veo un puente... Oyes... ¡Ey! Que... Debe de ser finito esto... O sea... Que hay un sitio ya... Donde no puedes llegar... Chema... Pues es bastante grande este mapa, eh... Pues... Te llega al final... Mierda... Hay zombies en el final... Coño... Qué putada... Mira... Me voy a coger un... Coche... Y... ¿Vas a venir a buscarme? Sí... A ver si... De policía... Pero... Igual está cerrado... Hay varios coches... Están cerrados... Voy a abrir... Este... A ver... A mí no me dejaba cogerlo... Ponía que estaba cerrado... Rueda y gasolina... Vale... A ver el otro... Joder... Yo creo que el de policía tendrá... Es que estoy en una ciudad bastante... Con un rascacielos... Y con una grúa... Wow... Vale... Este tiene más... Soy... Chema... Ahora te lo he escrito... No... Pero lo estoy leyendo todo el rato... Este puto coche no tiene gasolina... Puedo pitar... No, no... Que traerás a los bichos... Mierda... Yo estoy por una carretera... Chema... Si... Si sigues por una carretera todo el rato... Vale... He arrancao... No sé si... Cruzar... No sé si... No sé si... No sé si cruzar... No sé si cruzar la ciudad o... Yo estoy en un pueblito... Ah pues igual ahí es donde estaba antes yo... Pero... No es... Nuestra celos... No... Yo es que estaba en una ciudad... ¿Qué era? ¿Estás en un pueblo? Si... Estoy llegando... Estoy llegando al pueblo... Por... Por la carretera... Andando eh... A ver... ¿Qué es esto? Es como un estadio... Nooo... Es un pueblo muy muy pequeñito... Ni una pizzería... Ya no hay zombies... Antes que había... Anda... Ah que es un... Coño... ¿Quién me ha disparado? Yo no... Yo no... El cabrón... ¿Te ha disparado quién? ¿El otro? Jugador... Si... Encima lo oigo correr... ¡Ahí Chema! Hay que haber persiguido un zombie... ¡Nelson! Este es el otro... ¿Quién me ataló o qué? Que es el otro compañero... Jodod... Lleva un cuchillo... Pero... ¿Es colega tuyo? No sé si me lo quiere dar... A ver... Mierda... ¿Qué? 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 ¿Nelson? Estoy en mitad de pueblo... Y luego... Zombies... Coño... Se pone delante de mí... Y no sé qué quiere... Pero no los veo... ¡Ey! Se me está poniendo todo gris... ¡Me ha matado! 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 ¡You've left to death! ¡Sangraste eso hasta la muerte! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado! ¡No vale! Sí... Y yo pensé que era amigo... Pero no... He cogido una cuerda... He cogido una cuerda... Chema... Estoy aquí con un zombi... Te va a decir que me ha matado el cabrón este... Pues luego le matamos nosotros... ¡Me he cansado! ¡Me he cansado! ¿Y qué? Te dice... Que sí... Ya lo sabe que te ha matado... Pero tú lees mi conversación... Sí... Pero él no escribe nada el cabrón... LOL... No... Se pone... Y eso no lo he puesto yo... Lo ha puesto él, eh... Sí... Sí que me ha matado... Se pone... LOL... No... Ya... Será que sí... No... 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 Jodo... Pues el gacho este tiene... Un... Un cuchillo... Un arma... Porque está él solo jugando aquí todo el día... Que no tiene amigos... No lo ves... He abierto un armario... Pero no hay nada... Tío... Digo todo el rato zombis... Pero no los veo... ¡Ay! Hay un zombi sentado a la mesa... ¡Qué tipo! ¡Ay! Pues el pavo este... Que estaba aquí solico... Se... Se estaría pasando pipa... ¡Macho! Se lo encuentro todo el rato... Vale... Aquí es donde estaba antes... Se lo encuentro cuerdas todo el rato... Tengo ya tres cuerdas ya... Chema... ¿Qué te parece? Pues bien... No... Es una caca... ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡Ay coño! ¡Cabronazo! ¡Levantate! ¡Te cago en la puta! Ya me han matado 80 veces... ¿Te han matado otra vez? ¿Él? Estaba cogiendo unas cosas... Y oí a un zombi... No, no... Otro zombi... Tengo un cuchillo... Tengo un cuchillo... Chema... ¡Ey! Baja alguien... Algo por la montaña... Ese eres tú... ¡Ay! Chava... ¡Ay chava! ¡Ay ay ay! ¿Qué persigue un zombi? ¿Qué es una vaca o un perro? ¿Qué es esto? Lo voy a matar... ¡Ey! No te vayas... No te vayas... Yo estoy ahora... En una aldea pequeñita... Me cago en Chema... Tengo 25 de vida... He matado a un tipo... A un zombi... Porque tengo... ¿Eso lo has hecho tú? Sí... Que no... Que la sangre de zombi no te mata... A ver... Aquí para aquí... A ver... ¿Qué es esto? Necesito vida... Gasolina he cogido... Y... Y... He conseguido unos... Unos binoculares... Que les llamas tú... Pero... No sé cómo se usan... Un ornador hay aquí... ¿Cómo coño se ponen los...? A ver que aquí hay algo... Una maleta... Green... Duflevage... Vale... Ya tengo... A ver... Esto juego... No sé cómo se cambia... Puta mierda... A ver... Si es una vaca o un zombi... Tengo un cuchillo... Pulsar F para abrir... Pero no se abre... Nacho... Eh... Coño... Servidor se ha perdido... Ay... Veo un tipo... Igual es el otro... Vete a verlo... ¡Ay, ay, ay! Que es un zombi... Joder... Que es esto... Verón... No se... Tienes... explosivos... Tienes... O sea... Bien... Tienes... Gracias por ver el video